El próximo lunes inicia en Azuay las inscripciones para el próximo año electivo 2013-2014. Hacemos el contacto con nuestro periodista Hernán Samaniego en la capital Azuay. Está en los exteriores del colegio Ciudad de Cuenca. Nos tiene el informe Hernán. Buenas tardes. Listo está todo para las inscripciones. Gracias Javier y amigos televidentes. Muy buenas tardes. Efectivamente desde el próximo lunes se recibirán las inscripciones para los estudiantes de educación inicial y para los de primero de básica de toda la provincia de Azuay que no tengan los cupos ya asignados aquí en el colegio Ciudad de Cuenca. De allí que se recomienda evitarse aglomeraciones debido a que todos serán atendidos hasta el próximo 30 de junio. La explicación fue para asegurar que todos los niños tendrán acceso a la educación pública y las inscripciones serán sólo para los niños que no tengan cupos asignados. Los que pasen a segundo, octavo y décimo están ubicados ya en planteles públicos. Este programa de asignación de cupos está abierto para los niños de educación inicial, para primero de básica, para los estudiantes que tienen un promedio superior a nueve, tanto de los octavos pero que no tengan dentro de su establecimiento octavo de básica y para los primeros de bachillerato que no les guste la institución asignada. Para la inscripción únicamente se necesita la cédula de ciudadanía del representante legal, original o copia de la partida de nacimiento del estudiante y la planilla de luz para ubicarles en el establecimiento más cercano. No es necesaria la cédula nueva. Si es necesario ampliar los horarios, lo haremos. Si es necesario incrementar el número de módulos, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, en el proceso de elecciones, lo haremos. Nosotros creemos que con lo que ustedes han tomado, esta decisión que me parece muy correcta, no vamos a tener en la institución grandes cantidades de personas. Las inscripciones serán hasta el próximo 30 de junio. Solo serán atendidos de acuerdo al último dígito de su número de cédula. Por ejemplo, el 1 y el 2 corresponde a los días 10, 17 y 24 de junio. Además, las autoridades educativas de la provincia de La Soya anunciaron severas sanciones para los directores y rectores de los establecimientos educativos públicos que soliciten a los estudiantes la cédula de identidad. Es lo que les podemos informar, Javier y amigos televidentes. Desde Estudios, usted con más información. Buenas tardes.